El Realme GT Neo 3 ya tiene Android 13 de forma oficial. ¿Es mejor teléfono? ¿Funciona bien? ¿Mejora o empeora la batería? ¿Qué novedades traes? Pues te lo voy a comentar todo porque es una actualización muy esperada y que realmente tiene cambios muy interesantes. Oye, pues ¿qué tal estáis? Es todo, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Actualización muy esperada. Sé que muchos de vosotros tenéis este teléfono y estabais esperando Android 13, pues lo he analizado y te voy a comentar los cambios. Esta es la versión de 150W que se ha actualizado antes que la de 80, así que si no la has recibido, paciencia porque lo hará pronto. Y te voy a comentar los principales cambios. Va a ser muy rápido porque seguramente ya te lo esperas y ya te adelanto que es bastante similar a lo que, por ejemplo, tenemos en OnePlus o en Oppo. Ya sabéis cómo va la cosa. Lo primero, interfaz. La interfaz es la nueva que ya tienen los teléfonos de Realme, Oppo, OnePlus con Android 13. Se llama Aquamorphic Design y tenemos un rediseño ligero de la interfaz que la verdad le sienta muy bien. Tenemos sobre todo mejores animaciones, más fluido. Todos estos iconos y la interfaz adaptada a lo que sería la forma del agua. Estaréis viendo todo muy redondeado, muy bonito. Y pese a que no hay grandes diferencias, sí que se nota y yo creo que está todo bastante bien llevado. Me gustan las animaciones, la fluidez del sistema y demás. Tenemos, por ejemplo, este famoso fondo de pantalla de la flor que va cambiando en base a nuestro uso del teléfono. Luego también tenemos un widget con usos horarios que es nuevo. Pues si vivís en distintas ciudades o demás o lo que queráis, podéis poner las horas distintas. Tenemos una cosa muy interesante que me ha gustado mucho en Oppo, OnePlus y todo esto, que son las carpetas ampliables o extensible o como queráis llamarle. Podemos agrandar las carpetas, ponerlas grandes y lo mejor de todo es que no tenemos que abrirlas para hacer clic en los iconos. Y eso me ha gustado mucho y es bastante práctico. Estaré viendo también ligeros rediseños en el box de aplicaciones, en la multitarea, pero todo es un poco la esencia de lo que ya hemos visto. Y aparte también tenemos un rediseño en la aplicación de cámara que se parece o es prácticamente igual que la de OnePlus y la verdad que le sienta bastante bien. No hay grandes cambios, pero lo que han hecho le sienta de lujo y sobre todo la interfaz se mueve de una manera muy suave, muy guay y le da un toquecito extra a este Realme GT Neo 3. Esto está muy bien, pero ¿qué funciones nuevas traen? Sobre todo, ¿mejora el rendimiento? ¿mejora la batería? Pues lo primero, se han incluido las llamadas funciones especiales que ya vimos en Oppo. De hecho, te dejo el vídeo por aquí para que le eches un vistazo, porque son funciones muy chulas, pero básicamente barra lateral, modo simple, modo infantil, todo esto que mola mucho, que aporta valor y que realmente antes no lo teníamos y ya lo tenemos en Realme con esta nueva versión. Y esto me ha gustado, funciona muy bien y le aporta valor al sistema. Pero luego tenemos la inclusión de nuevas funcionalidades enfocadas en el rendimiento. Ya sabéis que la gama GT está muy enfocada en el gaming y Realme lo ha hecho. En primer lugar tenemos el Dynamic Computing Engine, que en teoría mejora el rendimiento y mejora el consumo del teléfono en general. Si te digo la verdad, luego te comento las conclusiones para que veas si esto cambia o no. Y luego tenemos el Hyper Boost GPA 4.0, que esto va enfocado al gaming. Estabiliza los fotogramas, el rendimiento de los juegos y sobre todo el consumo de la batería a la hora de jugar. En teoría, tendremos más estabilidad a la hora de jugar, frames por segundo más estable con menos consumo de batería y de energía. Tiene sentido, porque la gama GT, como ya os he dicho, está enfocada al gaming y si mejoramos este apartado, la verdad que mola. Muy bien que Realme se enfoque en este apartado porque sé que muchos de vosotros os importa. Pero venga, sí, llegó la hora de la verdad. ¿Se mejora el rendimiento, la experiencia y sobre todo el consumo de batería de este Realme GT Neo 3? Pues te voy a ser muy sincero. La fluidez del sistema la he notado prácticamente igual. Lo único que las animaciones y la nueva interfaz ayuda a que todo sea más fluido, más llevadero y muy agradable realmente utilizar este teléfono, que es bastante potente de por sí, pero realmente tengo una experiencia muy muy buena. En el rendimiento de los juegos no he notado nada extra de potencia, no lo sé a largo plazo, pero es que ya teníamos muy buena experiencia con este Neo 3 y realmente la experiencia es muy muy similar. Así que no he notado grandes cambios. Y en cuanto a la batería, como llevo probando muy poquito esta versión de Android 13, no te puedo hacer un juicio a priori, pero no he notado cambios. De hecho, jugando y demás, no he notado que la batería baje más rápido ni nada. Yo diría que la experiencia es la misma, pero si eres usuario del Realme GT Neo 3, te invito a que me comentes si has tenido problemas de batería, si rinde mejor, si tienes más autonomía. Dime hoy, vamos a compartir y sobre todo que este vídeo sirva para los que tenéis este teléfono, compartáis la experiencia y, pues bueno, si hay algún tipo de problema, que lo hagamos saber a Realme y todo esto. Hasta aquí las novedades. Como veis, muy rápido, una actualización importante, pero con novedades que ya esperábamos. Dime en los comentarios si te esperabas algo más, si tienes este teléfono, si has actualizado ya y nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete porque si hay actualizaciones importantes ya sabes que te las comento. Y no te olvides de que aquí tienes más vídeos de Realme y demás. Míratelo porque son telefonazos que te van a flipar. ¡Chao!